muy buenas a todos y bienvenidos de nuevo al canal en el vídeo de hoy vamos a ver algunos artículos de ciclismo para regalar en navidad decir que todos los productos y precios pueden variar con el tiempo así que yo os daré los precios que tienen los productos en el momento en el que estoy haciendo el vídeo que es diciembre de 2019 también deciros que en la descripción del vídeo os dejaré los links a todos los productos por si queréis echarles un vistazo son todos de amazon por lo que si los pedís es probable que os tarde un poquito en llegar a casa y para no enrollarme más pues vamos a darle caña a este top 10 para empezar vamos a comenzar con un impermeable en este caso de la marca spiuk el impermeable es una de las capas más importantes sobre todo ahora en invierno que hace frío y llueve bastante lo que hace un buen impermeable es que te mantengas más caliente te mantengas más tiempo también seco por lo que tus salidas en bici pues van a mejorar bastante por lo menos tu sensación sobre la bici este en concreto vale de spiuk os puedo dar mis sensaciones porque ya lo he probado es decir que me parece muy cómodo sobre todo porque tiene unos velcros bueno está un poco sucio pero tiene unos velcros aquí en las mangas para poder ajustar que hace que no se te mueva de la muñeca y no te entre aire es muy bueno en condiciones de frío y agua porque te mantiene seco durante mucho tiempo y evita que pase el aire por lo tanto no pierdes tanto calor eso sobre todo en la hora de hacer bajadas un poquito largas pues se agradece bastante es fácil de guardar en los bolsillos traseros se puede doblar fácilmente no pesa nada entonces facilita que lo puedas llevar incluso en días que sale si no llueve pero puede que te vaya a llover o haga frío el precio ronda a los 50 euros siempre que salimos de ruta debemos de llevar lo necesario para reparar nuestra bicicleta ya sea pinchazo o que mecánicamente algo no funcione bien una forma muy cómoda de poder llevar toda la herramienta y los recambios juntos es en un bidón especial para ello así no perderás nada y no sufrirá daños aunque este no es el mismo que os pongo en el vídeo en el link yo os voy a enseñar este que es el que tengo la bici de carretera y como podéis ver dentro pues yo unos desmontables una multi herramienta la cámara de repuesto por si pincho para poder salir del caso del paso o por lo menos llegar a casa eso sí es necesario que tu bicicleta tenga para llevar dos bidones porque esto va enganchado en el porta bidones y la verdad que el bidón de agua pues es imprescindible así que si no tienes la opción de llevar dos bidones en vez de llevar este bidón la opción que tendrías sería la típica bolsita que va debajo del sillín viene a ser lo mismo lo único que es un poquito más más reducido en el caso del bidón que os pongo en el link que es de marca vitoria que está parte es bastante más cómodo que este porque es de cremallera y tiene compartimentos en el interior vale unos 10 euros y las bolsas de seguir una que sea un poco resistente y esté en condiciones suele valer también sobre 10 euros la visibilidad es uno de los factores más importantes a la hora de salir en bici y lo mejor cuando el día está nublado o está anocheciendo es llevar unas buenas luces que permitan al resto de vehículos verte desde lejos un kit de luces como este por ejemplo con una luz delantera más o menos potente y una luz trasera es un buen regalo para aquellos que les gusta salir de noche en bici o que tienen horas justas para entrenar pues permite que la ruta pueda continuar aunque sea de noche y no tienes el riesgo de quedarte a oscuras o quedarte tirado y que te tengan que ir a buscar porque no tienes forma de que se te vea en la carretera con un montaje muy sencillo con unas gomas y con batería recargable son también resistentes al agua y este kit creerme que os puede salvar de pasar un mal rato en la carretera para volver a casa además su precio es de unos 23 euros lo cual está bastante bien para tener tanto luz delantera como trasera pasamos muchas horas limpiando nuestras bicis preparándolas para rutas poniéndolas a punto y es muy importante no dejarte la espalda en ello para ello es muy importante tener algo como esto que tengo aquí lo que pasa que el mío está hecho un poquito polvo tendré que ir mirando otro y es un caballete de reparación vale subir la bici al caballete para lavarla ajustar cambios engrasar la cadena limpiar las ruedas para hacer cualquier cosa hace que todo sea mucho más rápido y mucho más sencillo y evita que luego te duela la espalda o las piernas de tanto estar agachado haciendo cualquier cosa además puedes poner las herramientas cerca en esta bandejita que tiene aquí para que lo tengas todo a mano y puedas simplemente de la que estás ajustando y necesitas otra cosa pues lo coges directamente su precio es de unos 36 euros abrigarse bien es una buena forma de rendir mejor en invierno disfrutar más de la ruta y sobre todo evitar catarros y para ello qué mejor que un buen buff para el cuello porque cuántas veces habremos llegado a casa con que nos duele la garganta o que nos hemos quedado en una bajada o demás lo mejor en esta ocasión es con el buff te le subes hasta arriba y que no pase ni gota de aire lo cual se nota muchísimo y se agradece muchísimo más sobre todo como os digo en las bajadas que es donde más frío se suele pasar el precio de un buff pues suelen ser unos 13 euros 15 más o menos llevar un gps no es imprescindible sobre todo si estás empezando o si no te interesan todas las métricas que te da un gps pues como puede ser un darmin un brighton o demás si simplemente quieres disfrutar de la bici y seguir alguna ruta de vez en cuando con tu teléfono móvil te vale de sobra así que un soporte para el manillar puede ser un gran regalo porque gracias a él puedes llevar tu teléfono con todo a la vista para que puedas utilizar pues por ejemplo el google maps o cualquier cosilla y donde tengas tu teléfono protegido y puedas ver la pantalla con facilidad es una opción muchísimo más barata que un gps y con la que tendréis toda la información a vuestro alcance su precio es unos 14 euros otro elemento esencial a la hora de salir en bicicleta y que te puede sacar de más de un apuro es la multi herramienta llevarás todas las herramientas necesarias para por lo menos poder volver a casa montado en la bici de una forma muy compacta y muy fácil de guardar y es que nunca sabes cuando va a ser necesario reparar o ajustar alguna cosa puede que te pille lejos de casa tengas que cortar la cadena o reparar el cambio cualquier cosa y esta es una forma de asegurar que no te vas a quedar tirado aunque las hay más baratas que la que os he puesto en el link os he querido poner esa porque os trae todas las herramientas necesarias incluso alguna más por si acaso y es de buena marca porque está guapa porque es un regalo y porque un día es un día hay que darse un capricho su precio además son unos 23 euros así que no está nada mal con la entrada del nuevo año es una buena ocasión para empezar a guardar recuerdos y una cámara deportiva te permite tener vídeos o fotos tanto de bici como de cualquier otra actividad que quieras realizar en la que la cámara se pueda mojar o llevar golpes y tú no te quieras preocupar por ello yo por ejemplo tengo ahora mismo la gopro giro 4 pero antes de tener esta tuve una muchísimo más sencilla y muchísimo más sencilla que os la que la que os he puesto en el link porque realmente con una cámara sencilla no hace falta irte algo más caro como pues en una gopro una de jotay y demás es totalmente apta para grabar vídeos y tener fotos de recuerdo para verlo más adelante y ver las rutas que has grabado sitios en los que has estado y demás el precio de la cámara que os dejo en el link es unos 53 euros si queréis tener una bicicleta única en vuestra agropeta este es el accesorio que estáis buscando y es bastante divertido también para regalar a alguien que quiere que su bicicleta siempre sea diferente a la del resto además tiene luz para que no pasen advertido por las noches y eso sí habrá que ponerle el casco que trae por si sufrís alguna caída el precio son unos 16 euros y como broma o como regalo así un poco más divertido y fuera de lo común está bastante guay los pedales automáticos son muy importantes a la hora de ganar comodidad sobre la bicicleta y de hacer tus pedaladas mucho más eficientes tanto si son los primeros pedales automáticos que vais a utilizar como si necesitéis recambiarlos estos pedales de simano te van a ir genial pues son muy resistentes y apenas te van a dar problemas yo los tengo desde hace años y han resistido todo lo que les he echado caídas y barro y de todo así que y todavía los tengo desde hace como tranquilamente 34 años y ahí están van perfectos además no son muy caros cuestan unos 25 euros y te traen ya las calas incluidas así que ya tendrías el pack para poner en tus botas y estas han sido algunas ideas para regalar en navidad algún ciclista o para daros un capricho a vosotros mismos recordaros que os dejaré los links en la descripción para que les echéis un vistazo si os interesa y dejadme en comentarios cualquier duda o cualquier pregunta que tengáis sobre cualquiera de estos productos o sobre algún producto que vosotros tengáis pensado regalar y entre todos pues decidiremos cuál sería la mejor opción de todas y esto es todo muchas gracias por verme y nos vemos en el próximo vídeo adiós en el vídeo en el vídeo en el vídeo empezamos por eso